Puse a pelear con el señor del pan en Francia y fue increíblemente hermoso. Las dos veces que yo viví en Francia, yo siempre viví en el sur. Me recuerdo que esta segunda vez que yo llegué, fui a la panadería porque algo que extrañé mucho de Francia, pues fue el pan. Y como todo buen gordo, pues yo hago la fila y todo, espero mi turno y todo normal hasta ahí. Y la neta, el panadero estaba con una cara de mamón. Y yo, estúpida, no vas a arruinar mis planes porque yo vengo contento por mi pan. Y le pido dos pan o chocola. Pero para ese entonces, yo no me acordaba que en el sur no se dice pan o chocola, se dice chocolatín. O sea, es el mismo pan, pero no se escribe y se pronuncia igual. No entiendo por qué hay gente del sur como que le incomoda esto. Y el señor se estaba haciendo, güey. Y me dice así como de que, pardon. Y yo, oui, du pan o chocola, si vous plie. Y él como de que, pues no estoy entendiendo, mijo. Ya sé que tengo una sentaxo en español, pero o sea, ¿cómo no vas a entender lo que estoy diciendo? Y le repetí y me dice, no, no vendemos de eso. Y yo, güey, estoy viendo que está en la vitrina del pan. Y se lo señalo y me dice, oui, me dice, pan o chocola, se me chocolatín. Quedé viendo y sí, se lo dije, se lo dije. Le dije, ¿qué haces, pendejo, ah? Estuvo mal, pero o sea, güey, era el mismo pan.